Música ¿Dónde estoy? ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Los expliqué un gato? ¡Muchas la barba! ¡Muchas la barba! ¡Muchas la barba! ¡Rosé te vas a quitarle la alba! Ya te ha quitado una ¿Tienes que te ha quitado una? Si ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso es un perro! ¡Eso es un gato! ¡Eso es un perro! ¡Es un gato peleándose! ¿Es o no es un gato peleándose? ¿Cómo que no? ¡Eso parece un Jorsai! ¿Monsai de qué? ¡I'm your side! ¡I'm your side! ¡Monsai! ¡Corta el vídeo! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!